Estamos en una misión de trabajo encontrada por el PINIER. Estamos en un grupo de tres ministros, el ministro de Cultura, la ministra de Salud, la vice-ministra de Transportes, la oficina de gestión social, del PSM, de Roberto Luque, yo y otros funcionarios del ministerio, para una ronda de trabajo con la gente de Espinar, con los líderes de la misión, con las instituciones sociales, para dar respuesta a los principales problemas que requiere de la región. Estamos con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población y un corredor tan importante como el corredor económico de la zona de Espinar y las otras.